Good morning everybody, welcome to the English class. Today is July 9th. Okay, this is the date. Esta es la fecha que debe ir en el cuaderno. July 9th, 2020, the English class today. The week is the number 5, estamos en la semana número 5, in the second semester. And the topic is giving directions, giving directions. Eso es lo que vamos a aprender. How to do 6 directions. ¿Cómo vamos a dar una dirección? This class is for 4th and 5th secundary. Esta es la clase para cuarto y quinto. And you know my name. Okay, guidelines. Uy, ahora no avanza. Guidelines. You know the guidelines. Only the guidelines that I'm going to read is the number 4. El único que voy a leer es el número 4 que dice, send the video at the end of July. The same procedure at the end of June. El mismo procedimiento que en junio. At the end of July, you have to send evidence of the book, homework, and notebooks. Okay. De todo el cuaderno, tareas. You have to send video. Objectives. Giving directions. How do you say directions? Okay. For learning that, para aprender directions, we're going to see a short video. Where do I need to learn directions? ¿Qué necesito para aprender a decir una dirección? ¿Qué cuáles son? What is the most important that I learn? ¿Qué debo aprender? Words. How to ask. Palabras. Cómo preguntar. Vocabulary. ¿Es necesario vocabulario? And today I'm going to see a prezi first. Vamos a ver un prezi and then a video. Y luego un video. How do I need to learn? ¿Qué necesito aprender? To ask and give directions. Para pedir, asking, para pedir and giving y dar una dirección. Yo debo saber pedir una dirección y dar una dirección. Okay. The first one. Okay. Then we see the video. Then we see the video. Okay. How do you ask for directions? ¿Cómo se puede preguntar una dirección? Number one. Excuse me. Can you tell me where? Disculpe. ¿Puede decirme dónde? Donde, for example. Can you tell me where the school Elim is? Can you tell me where Gorrión restaurant is? Can you tell me where the police station is? Esta sería una forma de preguntar. Excuse me. Can you tell me where? Otra forma. Where is? Más directa. Where is the police station? Where is the Elim school? Where is the restaurant? Where is the bank? Okay. Another form. Can you tell me how do I get to? Podría decirme cómo llego a. Excuse me. Can you tell me how do you get to the interbank? Can you tell me how do you get to the Plaza Bea supermarket? Can you tell me how do you get to the, I don't know, to the church? A la iglesia como llego a. Esta sería la forma número tres. And the fourth form is, excuse me, can you tell me the way to the, the way to the, puedes decirme el camino a. Entonces, estas cuatro formas serían las más adecuadas o las más usadas to ask for a direction, para pedir una dirección, ¿no? You can use the first, the second, the third, or the forward. Cualquiera de estas cuatro te sirve para pedir una dirección. Entonces, esto luego lo vamos a copiar. Then, ¿qué más debo saber? A ver, bueno, ese es el video que luego lo vamos a ver, eso sigue acá. Ajá. Debo saber prepositions. O sea, primero debo saber cómo preguntar. The second one, prepositions. ¿Qué significa prepositions? Aquellas palabras que sirven para dar una dirección. Como por ejemplo, go straight ahead. ¿Qué significa? Esto es lo mismo que go alone. Go straight, sigue de frente. Go alone, sigue de frente. Sigue ahí, si traducimos directo, go straight ahead. Sigue directo donde tu cabeza te dice de frente, ¿no? Go straight ahead. Turn to right, turn left. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Go past, pasa, pasa. Go past the markets, pasa el mercado. Go past the bank, pasa el banco. In front of, enfrente. Next to, al costado. Behind, detrás. Cross, cruza. Cross the road, cruza la pista. Cross the park, cruza el parque. Cross the corner, cruza la esquina. In, on, under. In the street, on the corner, under the tree. I don't know. Depende de cómo uses esas preposiciones. Entonces, debemos saber estas palabritas. Y luego ya, como tarita, vamos a llevar todas las palabras que sirven para dar una dirección. Tú haces tu propio vocabulario y vas a poner ahí todas las palabras que te sirven. Algunas están acá, go straight ahead, puede ser go alone, to right, to left. Este go past, fíjate que el go se usa bastante. Go past es pasa. Go up, up. Go up es sube. Go down, baja. In front of, next to, behind, cross. Opposite. Opposite también es una palabra que se usa. Acuérdate que la diferencia entre in front of y opposite es que in front está frente a ti, pero no necesariamente te mira. En cambio, opposite quiere decir que está frente a frente, o sea, te mira, ¿no? Las puertas pueden estar frente a frente, entonces ese es opposite. In front es que una de las direcciones está mirando a la otra, pero la otra de repente no le está mirando. Ok. Entonces, recordamos, tengo que saber how to ask, cómo preguntar. I have to know prepositions. Tengo que saber también preposiciones. Next. Ay, a cada rato me mando a ver el video. Ahorita vamos a ver el video. I'm here. Ajá. ¿Qué más tengo que saber? I have to know the city. Tengo que saber la ciudad and the places in the city. Sí, y los lugares de la ciudad. Por ejemplo, tenemos aquí, if you look at here, hospital, movie theater, café, restaurant, food and baseball at the back, books, bus depot, I say, movie theater, post office, police station, fire station, library, supermarkets, school. Entonces, yo tengo que saber dónde ubicarme, dónde estoy y saber cómo decir tal lugar, ¿no? For example, if I were in the house, in the school, si estuviéramos acá en el colegio, I look at the boys here. And I want to go to the restaurant. Y quisiera ir al restaurante. Entonces, diría, turn left and go to the corner, gira a la izquierda y ve a la esquina, then turn right, voltea a la derecha, go past the park, pase el parque, and the restaurant is in the corner of, y el restaurante está en la esquina de, uno no tiene direcciones acá, pero next to, next to the park como referencia, in front of the baseball, fruit and baseball, puede usar preposiciones para decir dónde que hay restaurante, en frente al parque, en frente del restaurante de frutas y verduras, near the café, cerca del café. Entonces, tú vas a dar la referencia, pero siempre y cuando sepas los nombres de los lugares. Entonces, ¿cuántas cosas tengo que saber? Debo saber, how to ask, number one, I want to know prepositions, and the third is places. ¿Cómo preguntar? Preposiciones y lugares, lugares. What places do you know? ¿Qué lugares conocemos? Okay, we have toy store, restaurant, candy store, fire stations, hospital, drugstore. What mean drugstore? ¿Alguien conoce el significado de esta palabrita, drugstore? Nobody? You can use the chat if you want. Okay, I'm going to tell. Drugstore means farmacia. In some places say pharmacy, en algunos lugares dicen pharmacy, pero este drugs viene de drugs, drugs, drogas, y store es el almacén de las drogas, algo así, una droguería, le dicen algunos a las farmacias, porque los medicamentos se consideran drogas, entonces por eso se llama drugstore. El resto creo que lo saben, toy store, restaurant, candy stores, una dulcería, fire station, hospital, hotel, bookstore, library, museum, supermarkets, school, movie theater, hospital, bank and bakery, ¿no? Panadería. ¿Tengo que saber lugares mis para poder dar una dirección? Sí. Entonces, ¿cuánto tengo que saber para poder decir una dirección? Three things, tres cosas. How to ask, number one, ¿cómo preguntar? Prepositions, saber decir a la izquierda, a la derecha, right, left. And I have to know places, lugares, tengo que saber lugares. ¿Y ahora solo queda? What? Practice, no practice. For example, this is a bank, police station, store, hospital, church, train station, library, post office, school. Okay, where is, if I ask, where is the police station? How do I get to the reference? ¿Cómo doy la referencia? Where is the police station? ¿Dónde está la estación de policía? A ver, la voluntad. ¿En front of the main street? En front of the main street could be Enfrente de la Armida Principal. Yes. Another, thank you, Mauricio, I'm very good. Another reference. Look, look, near the police station is this one and this one. Another reference. Cody, can you help me, please? Yeah. Where is the police station? Between bank, store. Between the bank and the store. Very good. The police station is between the bank and the store. Another question. Cielo, where is the hospital? Where is the hospital? No sé. No lo, okay. Look at the hospital. Sí lo ves, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, okay. The first one, lo primero que tengo que decir es en qué avenida está. Where is the hospital? Where is the hospital? In the second street. Eso es lo primero que voy a decir. In the second street. Ya, una vez que di la avenida, tengo que dar ahora la referencia. In the second street. ¿Qué tiene al costado, por ejemplo? O al frente, porque está al frente de algo. No necesariamente lo mira, por eso puedo usar el in front. In front of the, acá tenemos algo, mira. Si lees, esta es la iglesia, el church. Entonces puedo decir, The hospital is in the second street in front of the church. Ajá. To the right of the bank, me pusieron acá. To the right of the bank. Ah, ya, estamos hablando de police station. Sí, sí, sí. Very good, Zulka. Entonces, hay varias formas de decir la dirección. Acá en el caso del hospital, ya usé la iglesia. In the second street, in front of the church. Entonces, si no usara eso y usara main street como referencia, ¿cómo diría dónde está el hospital? In the main street, next to that, o in front of that. Mira que estamos acá de púrpura. The block of purple. The block of purple. In front, yes, very good. In the main street, in front of the movie theater. In the second street, in front of that. Acá tenemos el pink. In the second street, in front of the. Restaurant. Hospital, yes. You need to practice. Solo tienes que practicar. Next, a ver. Adriana León, where is the library, dear? Adriana, where is the library? Adriana León, are you there, or do you use the chat? You prefer to use the chat. Where is the library? Adriana, Andrea Cuello, where is the library? Adriana León, where is the library? Adriana León, where is the library? Hello, are you there? You can use the chat. Okay, here is the chat. Aquí tengo el chat. Voy a leer este chat. In the first street, yes, the library is in the first street. In front of the school. In front of the post office. Okay? You can use the street. Puedes usar la dirección, la calle, como referencia. Porque solo te estoy preguntando dónde está. No cómo llego ahí. Cuando yo te diga, how do I get? Cómo llego, ahí usarás, turn right, turn left, gira a la derecha, gira a la izquierda. Yo te digo, I am in the train station and I want to go to the store. Si estoy en la estación de tren y quiero llegar a la tienda, ahí sí vas a tener que decir, siga de frente, gira a la derecha, gira a la izquierda. Pero si no, solo te pregunto dónde está y tenemos ahí un plano, lo único que tienes que hacer es dar como referencia. Primero, la avenida en la que estás y luego, qué tienes, qué tienes, este, al costado o a la izquierda. Primero, la avenida. ¿Dónde está? Where is the bank? In the main street. Next to the police station. Where is the police station? In the main street. Between the bank and the store. Where is the store? In the main street. Next to the police station. Okay? Espero me estén entendiendo. I don't listen to you. A ver, another, another participant. A ver. Yes. Anthony Taco. Thank you. Anthony Taco. Anthony. Sí, miss. Okay, Anthony. Where is the restaurant? I have hungry. Tengo hambre. Where is the restaurant? ¿Qué dije que daba como referencia primero? No lo escucho bien. Lo escucho como robot. Oh, sorry. ¿Dónde está el restaurant? Where is the restaurant? Central Avenue. Exactly, very good. In Central Avenue. Ya diste la avenida de referencia. Ahora el lugar para yo poder llegar. Ya sé que tengo que ir a Central Avenue. Pero, ¿qué me tomo de referencia? ¿Qué está al costado? ¿Qué está al frente? ¿A la escuela? Ya, pero ¿qué preposición uso? In front of the school. Next to the school. Near to the school. Next to the school. Very good. Very good. Very good, Cristian Zulca en el chat. Very good. Oh, qué bien. Thank you, Andrea. Where is the restaurant? In Central Avenue. Next to the school. Easy. It's easy. It's not difficult. Ok, a ver. Jackie Siyupanqui. Where is the train station? Where is... Central Avenue in front of the school. Very good, Jack. Very good. It's in front of the train... In the Central Avenue in front of the school. Entonces, cuando yo... Esta parte, esta preguntita, where is, donde está, es más fácil porque tú tienes que dar solamente la avenida de referencia y un lugar de referencia, que es muy diferente de How do I get to, que se usa para decir cómo llego a, cuando ya diga cómo llego a, ahí es un poquito más complejo porque ahí tengo que decir, sigue de frente la avenida en Second Street. Vamos a pensar, estoy en train station y quiero llegar a Police Station. Oh. Yo tengo que salir de acá, voltear a la derecha, turn right on Central Avenue to the corner, turn left on Second Street and go past the movie theater, turn left again on Main Street, volteo a la izquierda en la avenida Main, the police station is next to the store. Entonces, yo llego hasta aquí, volteo y llevo. Entonces, yo tengo que manejar, go along, go past, turn right, turn left, y eso se hace con la práctica. Behind, behind significa detrás, detrás, for example, behind the school is the post office, behind the restaurant is the movie theater. Detrás del restaurante está, detrás del colegio está, eso. Ok. Very good, we have to continue. En continuación se va a pasar la hora. Ok. I'm going to stop here, voy a parar aquí. Ok, this is the unit number 10. Today we have to talk about how did you get to the mall. Si te fijas, esta es una de las preguntas que acabamos de ver. How did you get to the mall. Aquí sí te pregunta, ¿cómo llego a? Aquí sí tengo que dar una dirección. ¿Cómo llego a? Ya. O sea, pasa esto, volte a la derecha, turn right, turn left, go past. Ahí sí vas a tener que ser más específico en el momento de dar una dirección. A diferencia de where is, dónde está. Where is Plaza Villa Supermarket. Ah, en Ventanilla, en the street one. En Ventanilla, en la calle 1. Así. Da lugar, referencia. Next to the police station. Near to the hospital. Y ya está. A diferencia de cómo llego. Cuando tú ves esta pregunta, how did you get to the, cómo llego a? Ahí sí la dirección va a tener que ser más clara. Ok. You're going to listen an audio. Vamos a escuchar first. Vamos a escuchar un audio. To identify places. Ok. Para identificar lugares. Dice, Label places at Kemi, Bob, Claire and David, and Daniel, sorry, want to go. Two places are extra. Ok. Cada uno va a mencionar dónde quiere ir. De esta manera vamos a practicar places, lugares. Y dos van a quedar, dos lugares hay extra. De repente quedan en blanco. De repente se completan. Ok. Listen to the audio. No se escucha el audio, miss. Ok, ok. Wait, wait, wait. There you go. Ok, sorry. I'm going to play a game. Lo voy a poner de nuevo, ya? To the mall. Track 2-27. One. Akemi, where are you now? I'm on a bus. Where are you going? I'm going to the movie theater. Which movie theater are you going to? The one next to Grand Mall. Two. Hey, Bob, where are you? I'm on my way to the Blue Cat Pizza restaurant for dinner with my parents. What's the matter? Pizza restaurant? Where's that? It's new. It's across from the art museum. Oh, I see. Anyway, I called because there's a problem with my computer. Ok. Can I call you back later? Sure. Talk to you later. 3. Clara, where are you going? I'm going to the National Museum. There's an exhibition on Egyptian history this week. That sounds interesting. Where is the National Museum? It's next to the CNJ supermarket. 4. Anna, do you have any ice cream in the freezer? Sorry, Daniel. I don't. I finished it last week. Hmm. But I feel like having some ice cream now. There's a convenience store nearby. You can buy some there. Ok. Where is it? Go straight down this street. Then turn left. It's behind the Mexican restaurant. Ok. Very good. I'm going to stop. Very good. Yeah. Excellent. Ok. Question number one. Where does Akemi go? ¿A dónde fue Akemi? Movie theater. Movie theater. Yes. Very good. Movie theater. Thank you in the chat because some students send me the answers to the chat. Algunos enviaron las respuestas al chat. Very good. Movie theater. Hey. No. Akemi was in the movie theater. Ok. Where does Bob go? Where does Bob go? Restaurant. Very good. Very good. Christopher. Bob was. Where to go? In the restaurant. Bob was in the restaurant. No way. Was in the restaurant. Yes. Where was Clara? Museum. 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 Yes. Very good. Adriana Leon. Patrick. Very good. Museum. Museum. And where does Daniel? Convenience store. Convenience store. Convenience store. Convenience store. Nobody asked me what is a convenience store. Nadie me va a preguntar what's mean convenience store. What's the name? Ese nombre. Porque movie theater, we know. Movie theater, park, restaurant, supermarkets, museum. Tienda de puestas. Tienda de puestas. Ok. If you look for the meaning of convenience, si buscas el significado y you google, si lo googleas, vas a encontrar que convenience es conveniente. Pero what is a convenience store? Que es una tienda conveniente. Apuesta. No, no, no. Oh, forget that. Olvídese las apuestas. It's a store where you go at the time that you want. Ok. It's open 24 hours a day. Es una tienda en la que tú puedes contar todo el día. Porque está abierta las 24 horas del día. Ok. Never close. Nunca cierre. This is a convenience store. I don't know here in Perú, there is a convenience store. No, creo que las tiendas TAMBO tienen un sistema parecido al convenience store. Que quiere decir que esas tiendas siempre están abiertas a la hora que tú desees comprar. Por eso se llaman convenience store. A eso se refiere. No es tienda de apuestas. Never, never. Ok. Very good. The second unit, the second listen, el segundo listen, it's about that you make a search circle of the place, ok? Tú vas a hacer un círculo en el lugar. For example, dice, the movie theater. The movie theater is, where is the movie theater? ¿Dónde está el restaurante? Te va a decir, in the park or in the mall. Entonces, dependiendo de dónde esté, nosotros la vamos a encerrar. Wait a minute. Dash 27. One. Akemi, where are you now? I'm on the bus. Where are you going? I'm going to the movie theater. Which movie theater are you going to? The one next to Grand Mall. Two. Hey, Bob, where are you? I'm on my way to the Blue Cat Pizza restaurant for dinner with my parents. What's the matter? The Blue Cat Pizza restaurant? Where's that? It's new. It's across from the art museum. Oh, I see. Anyway, I called because there's a problem with my computer. Okay. Can I call you back later? Sure. Talk to you later. Okay. Three. Clara, where are you going? I'm going to the National Museum. There's an exhibition on Egyptian history this week. That sounds interesting. Where is the National Museum? It's next to the CNG supermarket. Four. Anna, do you have any ice cream in the freezer? Sorry, Daniel. I don't. I finished it last week. Hmm. But I feel like having some ice cream now. There's a convenience store nearby. You can buy some there. Okay. Where is it? Go straight down this street. Then turn left. It's behind the Mexican restaurant. Okay. Very good. Listen. The three-one students that tell me the answer. Los tres primeros alumnos que me envíen las respuestas al chat tienen puntos extra. Ya tengo las respuestas de Cielo Campuzano. Ya tengo las respuestas de Patrick Díaz. Me falta uno. Tienes que enviarme las cuatro respuestas juntas. Las cuatro respuestas juntas. Sí. 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 Cielo. A ver. Y creo que, si no me equivoco, ya tengo los tres primeros. Muy. Art. Ajá. Ajá. Los tres primeros son Mayerly, que estaba. Primero fue Cielo, Patrick, y Mayerly. Very good. Cielo, Patrick, y Mayerly are the three-one. Cielo, Patrick, y Mayerly are the three-one. Ajá. Y las respuestas eran, number one. Number one is, the movie theater is next to the... Mall. 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 Excellent. The movie theater is next to the mall. Very good. I like when Cody and Mauricio participate. I like. The pizza restaurant is across from the... Convenience store or art museum? Art museum. Art museum. Art museum, very good. Art museum. There is a supermarket or a park next to the supermarket. 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 Supermarket, very clear, ¿no? And the convenience store is behind a... Promote restaurant. Promote restaurant. Promote restaurant. Restaurants. 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 Restaurants, very good. I like when you participate. Restaurants. Restaurants. Very good. It's important that you participate for me. For me, it's very important because I listen and I understand that you understand. No entiendo que me entiendes. Si no me participas, yo pienso que estoy hablando solita, ¿no? Es una clase sola. I don't like. No me gusta la clase sola. I like when you participate. Me gusta cuando tú participas. Ok, very good. The answers are mall, armación, supermarkets and restaurants. Very good. Then, I always go to the cafe to read comics. Dice acá. Y abajo dice, I go to the park every week with my mom. We like to relax and shut down, ¿no? Andrea, I don't say... I don't understand what my name is. I don't... I don't understand this, Andrea. Please, write again. No entiendo que significa eso. This is not English and not Spanish. Ok. Where do you go always? O, ¿dónde siempre vas? En este caso, la persona que le hacen la pregunta es, What places in your city do you like to go? A esa respuesta hay que ponerla también. What places in your city do you like to go? ¿Qué lugares de tu ciudad te gusta ir? What places in your city do you like to go? So, for example, in my city, I like to go to the cinema and I like to go to Plaza de la Supermarket. I like to go to the restaurant because there is good restaurants like Corrión, La N, where some ceviches, N, N, I don't remember the letter, but N, delicious ceviches, I prove there, I test there, delicious. And this is my favorite place in my city. Serían los lugares favoritos de mi ciudad. En mi Tania, ¿dónde me gusta ir? Y en mi Perú, ¿a dónde me gustaría ir? The question is, for example, for Mauricio, what places in your city do you like to go? Park, maybe. For example, you can say, I like to go to the park because I play soccer. I like to go to, no sé, ¿dónde te gusta? What places in your city do you like to go, Mauricio? Mauricio, are you thinking? Sí, 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 sí. Okay, what places in your city do you like to go? ¿Qué lugares en tu ciudad te gusta ir? Okay, I like to go to the park. To the park. And why to the park? Why? Because it's, it's very interesting. Interesting. Very relaxing, ¿no? Because I play, I meet with my friends, I play volleyball, soccer, basketball. Okay, very good, Mauricio. Thank you very much. Another, Patrick, what places in your city do you like to go? I, I go to the park. The park too, okay. And why to the park? Because I play the, the football. Play football, okay, very good. Cristian, Cristian Zulca, what places in your city do you like to go? Cristian, are you sleeping? Cristian, creo que se ha desmallado. O me está contestando el chat. A ver, let me see the chat. Ah, ventanilla, sí, sí, okay. And what ventanilla? What do you like in ventanilla? ¿Qué le gusta en ventanilla? Sí, estoy suponiendo eso, Adriana. No sé por qué lo sospecho. I like ventanilla, dice él. I like to go to ventanilla. Okay, thank you. And Adriana, what is your favorite place in your city? What do you like, what places in your city do you like to go? Adriana. You can turn on your microphone or you can use the chat. Adriana me contesta en el chat. I like to go to Plaza Nord. Oh, Plaza Nord. I say in your city. Yo me refería acá a nosotros, en Perú, ventanilla. Todavía no tenemos un Plaza Nord. Solo tenemos un Plaza Bea. Okay, and that is the answer. Entonces, esa respuesta la voy a querer acá en el libro, pegada en un post-it. Ahí tú le contestas. O en todo caso, okay, lo preguntaré a Adriana. O en todo caso, copias la pregunta en tu cuaderno y lo escribes ahí tu respuesta. ¿Qué vamos a poner en el cuaderno? Yo luego te voy a comentar. Please, we're going to go now. Vamos a ir ahora al Wordbook, please. Go to the Wordbook. Now we are in the page 49 in the Wordbook. Estamos en la página 49 del Wordbook. And this is very easy. Y como leí tres puntos a cielo, Patrick y Mayerly, I want to give the extra points. Quiero darle tres puntos más. To the three words you send me, by the chat, the answers from the one to the six. Para los tres primeros alumnos que me envíen las respuestas de la uno a la seis en el chat. No me envíes only the one, only the two, no. Envíame de la uno a la otra, solo en una sola en un solo envío. Y si está correcto, ya tienes puntos para tu examen. Oh, my God, chat and salsa, give me the six. Very good, chat and salsa. Okay. And the answer. Very good. Kimberly, le faltarían tres nada más. Very good, Kimberly. Yes, very good. Yes, very good. Okay. Very good, Kimberly Rojas, también te ha hecho creadora del otro extra point. Kimberly Rojas. Okay, me queda uno más. One L, antes de decir la respuesta. One L. One L. Okay, very good. The three students, Sharon Sosa, Kimberly and Patrick, are the winners and the answers are. ¿Cuáles serán las respuestas? Let me ask. Voy a empezar a preguntar. A ver, ¿dónde están mis participantes? Yes, Christian, esa te ha faltado. Te voy a considerar, Christian, ¿ya? Christian, por favor. Christian, please, turn on your microphone. Prenda el micro y dígame las respuestas, por favor. Number one is... Park. Park, yes. Number one is park. Number two. Number two. ¿Yo? No, Sofía Romero. Thank you, Christian. Thank you. Number two, Sofía Romero. Museum. Museum, yes. Number two, museum. Number three. Jack Kisiyupanky. Number three. Jack Kisiyupanky. Restaurant. Restaurant, excellent, excellent. Thank you. Number four. Oh, Patrick Diaz. Okay. Patrick Diaz, number four. Or you, Mauricio, the pride that you are... Raise your hand. Están levantando la mano. Yes, you can. Movie theater. Theater. Movie theater. Movie theater. Yes, movie theater. Mauricio, number five. Supermarket. Supermarket. Mauricio, no, yo digo Mauricio. No, no, no. Pero number six. Mauricio, number six. Convenience store. Convenience store. Convenience store. Acuérdate, esa palabrita dice que tiene que estar grabando. Convenience store es la tienda que está abierta todo el vino. Este es el lugar nuevo que hemos aprendido hoy, porque el resto, farm, museum, restaurant, you know. Yo ya lo sabía. Pero convenience store, sí es una palabrita nueva. Ok, second part. Dice, you see interesting things in A, and you watch a movie in A, entonces lo que vamos a hacer es, we are going to complete this part. I have the suggest, ya tengo las sugerencias, y solo we are going to select. Dice, you see interesting things in A. ¿Dónde ves cosas interesantes? You see interesting things. Theater, conveniencia, museo. Museo, museo. Museo, me dijeron a theater. A ver, let me check. Let me check. The answer is... Museo, yes. And you watch a movie in A. Theater. 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 Movie theater. A ver, theater. Yes, excellent. Very good. You go to a... Restaurant. 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 A ver, you say me restaurant, and that answer is... Supermarket. No. A comprar comida vas al supermarket. You go to the supermarket to buy food. No to the restaurant. Claro, en el restaurante ya la compras hecha, ¿no? Y acá sí dice... Restaurant. You say restaurant. Ah, bien. Ahí dice... You sit at a table, te separas una mesa, sweet dinner, para comer la cena in a restaurant. Ahí si era restaurant. Very good. Number three. Park. 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 Skateboarding. Park. 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 Excellent. In A, you can open convenience store. Convenience store. Convenience store. Convenience store. Y me encanta que hayan aprendido. Convenience store. La tienda que está abierta las 24 horas del día. Convenience store. Entonces, sí, no me puede decir triste. Una palabra no aprendido. Divina. Convenience store. Una palabra no. Ok. Please copy, please, this answer. Museum, theater, supermarket, restaurant, park, and convenience store. Next. Ajá. Finally, finally. You finish with this and I have time to copy the questions. Ok. Dice, in front of. This is worth a preposition. Estas son las preposiciones que te voy a dejar y muchas más que hay que tienes que buscar tú. In front of. En frente. Behind. Detrás. On the corner of. En la esquina de. Next to. Al costado. Between. Entre. Ok. And across from. Across from. Casi como es un, como un oposito. Ok. The number one is. Next to. Next to. Next to. Next to. A ver, todos dicen next to. The number one is. Next to. Next to. Next to. Next to. Number two is. In front of. 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 The number two is. In front of. mirale la puerta la puerta te va a decir dónde es number three is number four and the last one next to on the corner of very good this word is in this world you need to practice esas palabritas son preposition esto debo saber qué debo saber mí para saber sacar buena nota en esta unidad en este mes tres cosas how to ask preposition and places tres como preguntar preposiciones y lugar ok we're going to finish here we finish the book terminamos aquí el libro but I want that you copy the three questions quiero terminar diciéndoles que quieras que copien primero las tres preguntas las tres o no cuatro preguntas que se usan generalmente para preguntar para preguntar por una dirección como pregunto por una dirección de cuatro formas ponemos en el cuaderno si tienes un bloque ahí en la mano por favor esto es como preguntar entonces cuando nosotros tenemos ya en nuestro cuaderno el título la fecha esto de acá how do I ask for esto tiene que ir porque esto significa como pregunto por una dirección recuerda que para saber una dirección tenemos que saber tres cosas como pregunto preposiciones y lugares entonces eso tiene que estar en tu cuaderno como preguntar y como tarea llevas escribir preposiciones y escribir lugares ok o si gustas imprimes una imagen donde están varios lugares como los mapitas que hemos visto y simplemente los de las preposiciones igual nosotros hemos hecho preposiciones acá tienes tienes varias go straight to write pero hay muchas más que tú las puedes buscar de repente en tu cuaderno el año pasado las tienes todavía guardadas o en todo caso investigas y las escribes en inglés y castellano si es necesario ok todas las notas en castellano si no lo sabes pero si ya lo sabes solamente las notas en inglés ok ok please I will I give you 5 minutos te doy 2 minutos o 3 minutos para que copies esas preguntas copy and then y con eso nosotros ya terminamos las notas the meaning los significados son disculpe puede decirme donde espacio está where the restaurant is where the school is where the theater is segundo donde está el o la tercero puede decirme cómo llego y este es el que estamos usando nosotros en el libro como llego a como llego a y finalmente ya ya un ratito ahorita te contestaré un punto y la número 4 dice can you tell me puede decirme el camino a puede decirme el camino a estas 4 segunditas por favor anótalas en tu cuaderno este es el título porque eso tiene que estar luego de eso vienen las preposiciones y luego de eso vienen los lugares ahora si Andreita me está preguntando eh lugares de preposiciones si mis la tarea lo voy a poner en lo voy a poner en el sanete como no 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 lo voy a poner en el sanete lo estoy diciendo ahorita como tarea vas a llegar vas a llevar a hacer preposiciones unas 10 preposiciones mínimo 10 preposiciones y lugares puedes si gustas pegar un mapita donde salgan varios lugares y con eso ya tienes que saber saber lugares saber preposiciones y saber cómo preguntar y ahí nos vamos a quedar chicos ahí estamos con esto estamos terminando la clase del día de hoy mis copiamos eso y las 10 preposiciones no si I'm going to stop there voy a parar aquí porque aquí ya terminamos la clase gracias un ratito gracias 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 Gracias.